Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. A esta tertulia de las noticias como son. Que como siempre digo, bueno, pues presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil. Hoy José Luis tiene esta primera parte del programa. Estará libre. No está con nosotros, se incorpora más adelante. Pero la tertulia del programa la vamos a hacer solamente con nuestra invitada desde La Habana. Que ya se los voy a anunciar en solamente minutos, aunque ustedes saben quién es la tertuliana de hoy. Entretanto, bueno, pues como siempre hago y digo, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con el programa. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Cada vez hay más personas que ven este programa, esta tertulia, a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Repito lo que me dijeron a mitad de semana una persona de por allá, por la provincia de Cienfuegos. Me dijo, cargamos todos los teléfonos, las computadoras, lo cargamos todo. Y pues cuando se va la luz, nos quedamos. Ah, le ponemos también unos cuantos datos móviles a los teléfonos. Y cuando se va la luz, entramos a Facebook y ahí podemos ver la programación de ustedes. En este caso, la tertulia de las noticias como son. Y también otros programas, por supuesto, otros audiovisuales de Martín Noticias. Así que muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de la radio, por supuesto, como siempre. Y a los que nos ven a través de redes sociales. Hoy, pues ya vamos a estar discutiendo algunas noticias. Las vamos a comentar más adelante con nuestra periodista invitada en La Habana. Escuchen estos números, porque esto llama muchísimo la atención. La inflación oficial en Cuba sube un 32%. Eso es lo que dice el gobierno, 32%. Los cálculos de la inflación en el mercado informal, 76%. Increíble, los números asustan, de verdad, 76% la inflación en el mercado informal. Por otro lado, Cuba compró cifras récord de alimentos y productos agrícolas a Estados Unidos en enero. Los números son por millones, pero les voy a decir, cuando llegue el momento, les voy a decir. Un rublo, un elemento, algo que se ha vendido, 3 millones 71 mil dólares. Se van a sorprender cuando les diga en qué se han invertido, o por lo menos en qué se han gastado, 3 millones 71 mil dólares que han sido productos, elementos enviados a Cuba. Comprados en Estados Unidos y enviados a Cuba. Es el país del contraste. Y finalmente vamos a analizar una noticia que, bueno, que no sorprende, pero al mismo tiempo es noticia. El balneario de Rusia, dice esta información de Diario de Cuba, así lo titulan. El balneario de Rusia en el Caribe. El Ministerio de Turismo devela su plan para seducir a los hoteles rusos. Ahora quiere el ministro, bueno, el gobierno, pero bueno, el ministro del ramo, del turismo, anda por allá, por Moscú, y el hombre, pues, le está diciendo a los inversores rusos, vayan a Cuba, construyan hoteles, hagan sus propios hoteles. El turismo ruso es muy bueno. Compra hasta tres tours, tres, o sea, viajes por Cuba. El canadiense no es tan bueno. Eso lo que anda diciendo el ministro por allá, por Rusia. Bueno, son las noticias que tenemos para ustedes, ¿con quién sino con Miriam Leiva? Ya lo decía yo al principio, Miriam Leiva, una de nuestras fieles tertulianas en esta tertulia de las noticias como son, y con ella nos vamos ya a tertulia. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos, y sí, estamos aquí inmersos en todo esto, que no son para nosotros noticias, son torturas diarias. Es verdad, lo que para nosotros acá son noticias, para ustedes que la están sufriendo son torturas. A veces yo me pregunto, para un oyente que nos esté viendo, escuchando en Cuba, que yo les diga esto, o que le digamos esto, es como, no sé, recalcarle lo que está sufriendo, pero es que lo que está saliendo, y muchas veces, se vive, se sufre, y no se teoriza, o por lo menos no se ve en números lo que está pasando. Por eso esta primera noticia es importante. Sabemos que están sufriendo la inflación. No hay quien le haga un cuento a un cubano, pero por lo menos vamos a ponerle números. La subida de los aranceles del alcohol, escuche esto, la subida de los aranceles del alcohol y el tabaco de importación que entró en vigor a finales de enero, ya se refleja en el índice de precios del consumidor. De febrero, o sea, en el de febrero que deja una subida del 10,15% en el cigarro fuerte, el producto que más aumentó el precio ese mes, y que empuja a la división de bebidas alcohólicas y tabaco, un crecimiento del 7,72% en el último mes. Este apartado, que durante el 23 fue el único que caía sistemáticamente en el índice de precios del consumidor con datos negativos, precisamente por la bajada del precio del cigarro, está recuperando los valores positivos con la comparación interanual y como consecuencia del casi 10% que ha subido en lo que va de año, ya es un 1,45% más caro que en febrero del año pasado. Los datos del IPC, recuerde, índice de precios del consumidor, publicados el jueves, muestran la persistencia en el encarecimiento de los precios. El dato general de febrero fue del 2,9% frente al 2,6% del mes pasado, lo que deja un acumulado del 5,5% en 2004. Si se compara con febrero de 2023, los cubanos pagan un 32% más como promedio, según datos oficiales, aunque si se pasa el cálculo en el mercado informal, esto empeora. Y ahí viene el número. Las cuentas del economista estadounidense Steve Hank, este hombre es un profesor de economía aplicada de la Universidad de Homskin, la Universidad Johns Hopkins. Bien, Steve Hank. Los números de Hank publicadas hace solo cuatro días indican que la inflación real en Cuba se situó en el 76%, más del doble que el dato de la Oficina de Estadísticas de Información. El gobierno dice que la inflación está en un 32%. Este economista de economía aplicada de la Universidad, Johns Hopkins, dice que está en 76%. Ahora, estos son números, son porcientos. Cuando uno le pregunta a una persona que está en Cuba, ¿qué es lo que dice? Y ahí es donde está el comentario de Miriam Leiva. Adelante, Miriam. Bueno, pues nada, yo incluso acabo de hablar con una vecina que está horrorizada, porque fue a comprar un bombillo de la luz y ya mil y pico de pesos, y así sucesivamente el transporte. ¿Para qué decir? Mira, no hay transporte, por ejemplo, aquí en La Habana. Y tienen que ir al trabajo, tienen que ir a la escuela, a la universidad. Y todo eso es como pagándolo en máquinas que son imprescindibles. Y claro, aunque no suban tanto el transporte, o el transportista no quiera hacerlo para especular, suponemos, pues sencillamente está afectando y son cosas indispensables. ¿Qué decir de la comida? Ahora mismo los huevos están perdidos, pero estaban vendiéndose 30 huevos a 2.800 pesos. Y no sé, parece que las MIPIMES no han importado huevos recientemente o los han destilado a otra cuestión, y no hay. Entonces, es elemental que hay que comer, porque sin comer no se puede vivir. Y eso está afectando por todas partes. Esto que está hablando, por ejemplo, el cigarro y la bebida. La bebida fundamentalmente aquí lo que se consume más es la cerveza. Y la cerveza ha aumentado tremendamente porque, sí, se importaba mucho, pero es que porque la producción nacional no es, o sea, no se ve. Tú no puedes buscar fácilmente una cerveza de costado o una bucanero, y además ya están a 200 pesos. Los cigarros, igual, han subido muchísimo. El cubano, hay una cuestión, siempre ha fumado. Pero es que yo pienso que en esta etapa, de tantas tensiones y de tantos problemas, pues es un refugio, ¿no?, para bajar la tensión, o por lo menos creer que la baja. Y así sucesivamente, los datos, o esto uno puede decir, no, frío, 75%. Sí, señores, pero eso lo estamos viviendo todos los días, en todos los productos y fundamentalmente los productos esenciales. Usted va a un automercado y sencillamente se gasta 400, 500 pesos en comprar algunas zanahoyas y unas cuantas malangas, y eso sí las encuentra, una remolacha, y así que son cosas que además el organismo necesita, y para qué decir de las carnes, ¿no?, que por supuesto están súper caras. Entonces, una tina de velado, de escopedia, que está anunciando, por ejemplo, una mitímeda por aquí cerca, son 3.000 pesos. Entonces, es claro que esto no tiene acceso a la mayor parte de la población, que tiene que priorizar y no comprar una tina de helado, sino cuestiones, digamos, esenciales. ¿Qué es lo que está comiendo más el cubano? Unas salsichas o unos perros calientes, un picadillo de pollo, por ejemplo, que es una masa que, bueno, puede ser que tenga bastante pollo, ¿no?, que usualmente se hace de las cuestiones que no son fundamentales, pero de todas maneras, eso en ese lugar no es lo más nutritivo, pero sí hace que tenga algún alimento, y los niños están viviendo del pan que los padres pueden lograr comprar por, como se llama aquí, liberado, que además es poco, ni siquiera a veces hay pan de la cuota, de la libreta, entonces es una situación realmente muy crítica. Claro. Miriam, yo estaba viendo uno de los precios que tú comentaste conmigo, una crema de calabaza, estamos hablando de 100 gramos, 100 gramos de crema de calabaza, estamos hablando de 1,100 dólares, perdón, pesos, 1,100 pesos, un sobre de crema de calabaza de 100 gramos. Esto es, o sea, y esto es, me imagino que esto es en las MIPIMES, ¿no?, cuando existe, los precios realmente del alimento son lo peor de una inflación, porque mire, si la ropa sube de precio, si los zapatos suben de precio, la chancleta, el champú, el jabón, siempre se inventa, pero cuando la alimentación sube, los alimentos suben de precio, tan, o sea, en tanta desproporción con lo que se gana en Cuba, es donde viene ya realmente, hay muchas personas que están pasando hambre. No se puede decir todavía, yo no creo, no conozco muy bien el concepto de hambruna, pero sí se está pasando hambre. Una cosa que yo sí quiero aclarar, que yo pienso, o sea, yo no estoy hablando en contra de las MIPIMES, al contrario, eso es lo que está salvando la situación. Es una tabla de salvación, es una tabla de salvación. Eso es, claro, que ellos tienen que poner precios más altos porque ellos tienen que importar esos productos, tienen que cambiar la moneda, o sea, el peso para divisas, y bueno, claro, también hay algunos que especulan, pero por lo general está habiendo como unos precios estables dentro de las MIPIMES, quizás un poquito más altos, un poquito más bajos, pero más o menos son los mismos precios. Bien, el titular dice Cuba compró cifra récord de alimentos y productos agrícolas a Estados Unidos en enero. Se rompieron los récords. Estados Unidos, dicha información la tenemos de la redacción de Cibercuba. Estados Unidos exportó a Cuba en enero pasado, perdón, productos agrícolas y alimenticios por 45.168.873 dólares. Así de exacto. Un aumento del 39,4% en comparación con igual periodo en el año 2023. El Departamento de Agricultura detalló en su informe correspondiente al primer mes del año que las cifras es abultada porque las compras de pollo, fíjense esto, las compras de pollo superaron los volúmenes de ventas anteriores con 33.012.358 dólares. Cuba también compró soja por valor, o soya, por valor de 2.853.000, 1.283.000 de carne de cerdo, 608.000 en carne de bovino y 302.000 en café. Hasta café está comprando Cuba aquí en Estados Unidos. El economista Pedro Monreal afirmó que las toneladas de carne de pollo exportadas por Estados Unidos a Cuba registraron en enero de 2024 el sexto mayor valor histórico mensual desde 2002. Y ahora viene la noticia que a mí me sacó de posición. Según el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, lo estoy leyendo despacio, en el primer mes del año, es decir, de ahora 2024, se incrementaron las compras de vehículos, máquinas, automóviles, carros, como le quiera decir, vehículos usados en Estados Unidos por parte de personas residentes en la isla. Los valores en compra de vehículos a Estados Unidos se elevaron a 3.071.000 dólares. Decía yo que es el país del contraste, no sé si Miriam Leiva me lo puede explicar, pero si se está comprando automóviles por un valor de 3.071.000 dólares acá en Estados Unidos es porque en Cuba hay dos cubas, una que tiene y una mayoría que no tiene. Así que no sé si Miriam me puede explicar cómo está Cuba, por lo menos en ese mapa que quiero plantear de los que tienen y la mayoría que no tiene. Miriam. Sí, hay una cuestión. Estas personas que pueden comprar los autos son personas que tienen un estándar de vida y unas ganancias o un acceso a dinero que es muy superior al del resto de la población. Esas son una porción que no es tan elevada, pero indudablemente existen hace mucho tiempo, incluso son pesos desde el periodo especial, cuando hay personas que pueden vender, traer, llevar y tienen un estándar de vida superior. Y también personas que, por ejemplo, transportistas mismos quizás, aunque por lo regular los taxis, los almendrones y eso, son carros antiguos norteamericanos, pero de todas maneras algunos artistas, sobre todo los artistas, pero los artistas los que compran yo pienso que es nuevo o por lo menos si son de uso son un poco usados, porque tienen buenas ganancias cuando salen. Ahora, la mayor parte de la población, sencillamente, no tienen acceso a esas cuestiones. Ahora, ¿dónde se mete el pollo norteamericano? Es lo que la gente se pregunta. Porque una parte, sí, es verdad, se vende en la cuota de racionamiento. Es que la cuota ha estado demorada prácticamente. O sea, no se vendió pollo casi a fin de año y en lo que va de este año. Y es una librita, o una librita un poco más, lo que nos venden una vez al mes cuando llega. Entonces, ya ni siquiera se vende aquellas colas que habían tan grandes para comprar pollo en las tiendas. No, 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 no. Eso ya, ya el pollo salió desde octubre del famoso módulo ese de los cinco productos que nos venden cada vez que hay un ciclo de esos de los módulos. Entonces, ¿dónde está el pollo? Es que lo están usando para el turismo. Es que lo están, no sé, utilizando también para hacer alguna mezcla o algo de eso. Y, bueno, afortunadamente puede venir alimento de Estados Unidos y eso, en cierta medida, pues ayuda en general a la población. Eso mismo ahora, en este país, que es un productor de café excelente. Bueno, sencillamente también se acabó casi el café. Ahora están recuperándolo un poco. Entonces, hay que importar café, señores. Es un audito. Y para qué decir, mira, el azúcar. Este mes, a nosotros lo único que nos han vendido, por lo menos aquí en La Habana, en la parte donde yo vivo, lo único que nos han vendido son dos libres de azúcar prieta. Pero es que eso empezó hace tres días porque prácticamente no han vendido productos. Es más, yo estaba leyendo la información que dio el ministro de la industria alimenticia, o sea, de lo que ellos produjeron el año pasado. Todos los indicadores están al 67%. Vaya, por encima del 70% no tienen nada. Y esos son algunos datos que dieron, algunos datos. No vieron datos, por ejemplo, que fue también al día siguiente la reunión de balance extra del Ministerio de Comercio Interior. Sencillamente no, o sea, se entiende que si el ministerio de la industria alimentaria no produce, pues no le da los productos para vender al mencín. Pero es que tampoco en esa reunión la ministra habló de los otros productos, porque aquí se importan rosas y otros productos, y no hablaron de eso. Nada más que en el caso de la industria alimentaria sí dijeron que, bueno, ellos tenían deudas, por ejemplo, de tres y cuatro meses de entrega de productos. Y bueno, claro que eso es lo que estamos viviendo. Claro, cabrero, 33 millones en el primer mes del año, en pollo, en pollo nada más. Y lo que dice Miriam, ¿dónde está el pollo? Está volando. Sí, es lo que cabe pensar. Bueno, nada, y los rusos siguen las noticias de los rusos. Yo creo que todas las semanas tenemos dos o tres noticias de Rusia. Bueno, pues ahora las autoridades cubanas pretenden atraer capitales de inversiones rusos para el desarrollo del turismo en la isla, en particular para la construcción de complejos hoteleros. Y esto lo afirmó el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, que está de visita en Moscú. Dice que, dijo él particularmente, o sea, literalmente, la tarea que nos hemos propuesto es atraer capitales de inversionistas rusos al turismo cubano. Hemos estado trabajando con el gobierno ruso durante dos años para identificar todas las bases necesarias y las acciones necesarias para hacer realidad tales inversiones. Y yo la verdad que no entiendo, y con mi brutalidad a la hora de analizar, le voy a pasar a Miriam, no entiendo. Muchas veces estamos leyendo noticias de que hay hoteles semivacíos en Cuba con una capacidad por debajo del 50% y ahora quieren que los rusos vayan a hacer sus hoteles. No entiendo, yo no puedo entender, Miriam Leiva, no sé si tú lo entiendes, pero yo no lo puedo. No, mira, eso no hay quien lo entienda porque sencillamente es como si fuera una obsesión lo que tienen con esto de los hoteles. Señores, si ya ustedes tienen tantos hoteles construidos que no, o sea, como tú dices, están vacíos prácticamente, porque esos 50% quizás en época de alza del turismo, pero normalmente están prácticamente vacíos. Hay hoteles que cerraron por la COVID y que no han abierto después de eso, hay muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que están pretendiendo ellos? Seguir utilizando esta colaboración ahora que están estableciendo el gobierno cubano con el ruso, otra vez en esas moles de concreto, mientras que dejaron de reconstruir o de hacer nuevas plantas, esto mismo de la crisis de la electricidad, plantas eléctricas, y tantas cosas que necesitan inversión en Cuba, que están llamando, están hablando, cada vez que hay una reunión del gobierno, es que hay que atraer la inversión extranjera. ¿Qué inversión extranjera? Con las condiciones que hay en Cuba, que para empezar no hay ni electricidad. Y las necesidades que hay, ¿cómo ustedes van a seguir estimulando que se construyan esas moles de cemento, de hormigón, y no utilizando, no seguir utilizando en la reconstrucción de lo que ustedes mismos han destruido? Es una cosa demencial. Ahora están, sí, en Moscú, la reunión otra vez de los economistas, digamos, la sesión de colaboración, allá está el ministro Cabrisa, y está teniendo reuniones para, digamos, concretar más todas las promesas esas y los intereses que tenían los empresarios rusos y otros directivos que han venido aquí que dicen que son los que están preparando la reforma económica a Cuba. Inclusive ya hay cambios en la legislación cubana para adaptarse, y sobre todo esta cuestión bancaria y otro tipo de los aranceles, la seguridad, tanto en inversiones como en el comercio. Todo eso se está adaptando a los dictámenes de Rusia. Entonces, lo que le están pidiendo es que inviertan en hoteles, por favor. Es horrible. Cuando yo oigo hablar de inversión en hoteles, siempre me viene a la cabeza Gaesa. Es lo que me viene a la mente. Gaesa. Gaesa parece que quiere controlar también a los rusos dentro de Cuba o las ganancias rusas de los rusos dentro de Cuba. Es lo que parece. Bueno, y no lo vamos a comentar, pero por lo menos para que sepan que lo tenemos aquí en el tintero, ya le cayeron arriba los negocios que no tienen terminales para pagar con tarjeta. La famosa bancarización. Ya le fueron arriba unos cuantos. Hay 45 negocios cerrados. De ellos el 60% son negocios privados. Parece que comenzó la represión con los que no quieren bancarizar o no pueden bancarizar. Sí, señor. Eso vamos a estar hablando la semana próxima. Gracias, Miriam Leyva. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar en esta tertulia. Y gracias a todos los televidentes oyentes de la tertulia de las noticias como son. Gracias.